Hola Laura, ¿cómo estás? Estoy feliz, porque a mí este tipo de cosas me nutren de energía, me siento que estoy un cabaret, ay no sé, estoy fascinada, la verdad agradecida con Jimena por esta invitación de participar y contar una historia de despecho. Oye, tienes muchas historias de despecho. Tengo muchas historias de despecho, pero una... ¿Qué vas a contar el día de hoy? ¿Qué vas a sacar de todo lo que tienes? De lo que he hecho yo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, creo que hay una que es emblemática, que es la del cuchillo, ¿no? ¿Cómo? ¿Esa cómo...? Esa no, no, no voy a adelantar nada, esa la voy a contar. ¿Esa estuvo tremenda eso? Esa estuvo tremenda, sí, eso fue muy fuerte. Y bueno, ya nosotros con Cristian Suárez limamos todas esas perezas, somos grandes amigos y de su esposa, no tengo ni el menor problema, pero eso fue un momento bastante crítico en mi vida. ¿Él pedió una liquidación? No, olvídate, eso se acabó, no me pidió al final nada, nada, le quemé la ropa, olvídate. ¿Pero hoy por hoy limaron esas diferencias o no, Laura? ¿Cómo quedó la relación? Tenemos la mejor relación, yo recuerdo las mejores cosas de él, y somos amigos, son 16 años, yo creo que esos años no se pueden tampoco decir en nada, ¿no? Y además siempre se comportó muy bien con mis hijas, con mi hija menor, tienen una muy buena relación, entonces, para qué, pues, ya, ya fue. ¿Y cómo se logra esa madurez y esa madurez para decir podemos ser amigos de nuestras exparejas? Mira, es que es básico, porque uno tiene que sumar, ¿no? Entonces decir, bueno, esto fue malo, esto fue bueno, esto fue regular, ¿por qué no quedarse con lo bueno? Bueno, entonces yo decidí quedarme con lo bueno y se acabó, no más. ¿Y el anterior a él? ¿Cómo te fue con el anterior? Bueno, he tenido varias cosas bastante locas en mi vida, pero prefiero ya contar esta, no más, porque ya si empiezo a contar todo lo que le he hecho a mi ex marido, al papá de mis hijas, también lo... La verdad que yo he sido muy tóxica y sumamente... ¿Absorbentosa? No, absorbente, temperamental, yo soy así como me ven, tal cual. No disimulo. La verdad que mencionas esto, ¿consideras que actualmente las relaciones si tienen fecha de caducidad, ya no existen las relaciones de seremos felices para siempre? Pueden haber relaciones de seremos felices para siempre, pueden. Cuando se conectan personas que realmente suman y no se restan. Cuando la pareja te suma, te da, te aporta, son parejas que van creciendo. Yo veo eso mucho en mi hija Victoria con su marido, con Adam, que es como mi hijo. Los dos trabajan en muchas cosas juntos, se aportan, se aportan. Entonces, cuando tú tienes eso y ese respeto y toda esa magia de la pareja, puede durar toda la vida. Si mi madre duró con mi padre, más de 60 años, y si yo era loca, y soy loca, ella era peor que yo, pues, mira, solo de sospechar una vez que mi padre, que era catedrático y era guapísimo, era un dios, tenía algo, una alumna, ella era corredora de autos, le encantaba la moto y todo, y se le llevó un precipicio y le dijo, mira, o me dices la verdad o de aquí nos matamos. Y mi papá le dijo, no te lo juro, bueno, te aviso, si yo me entero que tú me engañas, en algún momento yo te tiro del precipicio. O sea, imagínense, de ahí vengo yo, ya se imaginan. Es terrible eso. Mi mamá tenía un carácter muy complicado, pero si tú la manejabas, era una maravillosa persona, maravillosa. Oye, Laura, pero ahorita ya estás amándote sin pareja, porque vemos que estás muy bien, que te estás haciendo tus arreglitos. Estoy feliz, estoy contenta, tengo a mis nietos, mis hijas. Me siento plena. Me siento plena, tengo muchos proyectos, muchas cosas que se vienen, novedades. Entonces, esas novedades me hacen... Yo amo mi trabajo, mi trabajo es mi marido, mi amante, es mi todo. Entonces, mientras yo tenga trabajo y mi mente esté ocupada, si no está ocupada la cosa se fue a la chingada, pero bueno, cuando está ocupada, crea. Entonces, estoy creando muchas cosas que vamos a hacer próximamente. Estoy hablando de proyectos de televisión. ¿Con qué cadena podemos saber? Bueno, yo tengo, por ejemplo, y eso es una pronuncia que nadie la sabe, ya un contrato con Endemol para hacer las historias de Laura, que son historias que han pasado emblemáticas, no son historias... no, 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 es el talk show. Son historias muy fuertes, que están en la memoria popular, que han sido escándalos, que han sido cosas terribles, que todo el mundo conoce, que parte va a ser recreada, actuada por actores, porque todo... Y la demás, soy yo como abogada y criminóloga la que va a ir entrevistando las historias y los casos, ¿no? También de amor, de desamor, o sea, de todo, historias, escándalos. ¿Quién te interpretará a ti? No, no, no me estás entendiendo. No es actuada. Por ejemplo... Son historias que van a... Son historias que han pasado. ¿Qué van a interpretar con actores? Exacto, por ejemplo, exacto, ¿qué han pasado? Son historias como la de Carla, la del presidente de Argentina, lo de Toledo de Perú. Son historias, escándalos que yo voy a entrevistar, o muertes, ¿me entiendes? Hay cosas que impactaron mucho a las sociedades de diferentes países, no es solo en México. Se va a grabar a nivel latinoamericano. Oye, Laura, como parte de tu carrera, sin duda alguna, es dar imagen al público. Tu imagen ahorita, pues, tú la estás renovando. Sí, yo me hago retoques. ¿No te da miedo llegar en algún momento a que... Ya ves lo que pasó con Inés, con el que la han desconocido, la han criticado. Ya, la voy a llamar. ¿No te da miedo llegar en algún momento a ese punto? No, porque yo sé perfectamente cuál es mi límite. Yo no quiero cambiar de cara, ni ser una más de todas las caras iguales que hay. Yo quiero ser Laura. Me doy refrescadas, me doy mejoras, y pues, punto, ¿no? Entonces, eso es todo. Y, bueno, se vienen, como te decía, muchos proyectos más, muchos. Y un tall show renovado también, señorita Laura, que es un formato espectacular, ¿me entiendes? De tall show. Esas son otras cosas. Gracias, chicos. Gracias. De mi parte, me gustaría preguntarte, ahorita que precisamente trataban el tema de Ninel, ¿qué podrías pensar de Alfredo Adame, que se atrevió a decir que, gracias a estos cambios que se ha hecho, Ninel en la cara es la mujer más fea que ha visto en su vida? Yo no comento y jamás hablo, ni respondo a lo que pueda decir Adame o quien sea. A mí eso no me interesa. La verdad, yo soy una persona que tengo mis propias opiniones. Puede ser que si haya... ¿A mí no tiene ese respeto? A ver, a mí un hombre, hablando de una mujer, para empezar, ni me lo preguntes, porque la verdad que se me inundó un espejo, ¿no? O sea, no sé qué puedo decirte. La verdad, no me hagan preguntas que no tienen. También habló de ti, Laura. Dijo que compraste el honoris causa. A ver, un favor. También Adame dijo que compraste el honoris causa. Si me vuelve a hacer una pregunta estúpida, me paro y me voy, porque estoy con periodistas, serio, chica. Entonces no tienes nada que responder a Adame. Pero a ver, ¿qué voy a responder? Eso pasó hace tres años y ya se aclaró. Nos lo dijo hace dos semanas. Yo estoy con metipos, estoy con prensa seria, chico, por favor. Bueno, platícanos de los proyectos que necesito ya, porque es que necesito ya. Gracias. 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 ¿Cuándo será y con qué cadena? Bueno, yo estoy haciendo cosas con Azteca y estoy haciendo cosas con Telemundo. Chicos, mil disculpas, pero eso pasó hace tres años. Sí, pero la mente sigue teniendo en su boca ese sentimiento. Ay, mira, lo que diga él. A ver, chicos, necesitamos dejar que entra la gente, por favor. Gracias. Es lo que diga él. Mira qué culpas y la verdad que a veces cuando ya me hacen preguntas repetitivas. Bueno, es que él te mencionó hace poquitos días, va por eso, pero respetamos tu postura. Yo no le respondo. Las peleas que yo quiero tener, las escojo yo. Yo no voy a dar un titular a un NN. Gracias. Gracias.